hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 490 hoy prácticamente continúo con el episodio del podcast anterior si en el episodio del podcast anterior te estuve hablando sobre ansible y hardening y no me refería a plantar flores en tu macetero hoy te voy a hablar sobre ansible y wordpress y por qué ansible y wordpress te estarás preguntando bueno pues sinceramente llevo como aproximadamente unos tres o dos años pero yo te diría que tres años intentando actualizar la página web de atareado punto es lo cierto es que yo creo que en la versión de la página actual de atareado punto es es del 2017 es decir que ya tiene seis años y quieras que no pues ya se le vea un poco betusta y no solamente betusta por la como te diría por la estética de la misma sino por las posibilidades que he ido avanzando durante estos estos seis años evidentemente y es que bueno durante estos seis años la parte de wordpress relativa a los bloques se ha consolidado de hecho he implementado ya dos o tres bloques que estoy utilizando y es algo que quiero exprimir más y no solamente quiero exprimir la parte de los bloques sino la parte precisamente de otras características que se han ido incorporando últimamente en wordpress evidentemente a ti es todo esto pues prácticamente como que te da lo mismo quiero decir que toda esta parte de wordpress toda esta parte de la actualización de atareado punto es pues como que te pilla un poco de soslayo pero no es exactamente así lo que quiero es potenciar mucho más la parte de los tutoriales para que sean mucho más accesibles para que sean mucho más cómodo y práctico que puedas aprovechar de ellos quiero profundizar mucho más en toda la parte de base en la parte de python en la parte de rast en la parte de la gestión de linux quiero avanzar muchísimo más en todo eso para llegar y para que tú puedas disfrutarlo más y para que puedas sacar el máximo partido posible esto es lo que quiero hacer y lo que me encuentro actualmente es que estoy limitado con las posibilidades del tema actual como te decía el tema actual de wordpress es un tema que desarrollé en 2017 es un tema que está basado en underscores y es un tema que es un tema clásico de wordpress no es un tema que esté basado en bloques si bien wordpress actualmente permite convivir a los temas clásicos con los temas basados en bloques yo quiero avanzar y quiero avanzar en el sentido que te acabo de decir y para ello quiero ir hacia el tema de los bloques así que pues llevo pues como te diría un mes aproximadamente con el desarrollo de un nuevo tema basado prácticamente en exclusiva en los bloques quiero exprimirlo al máximo bloques patrones en fin todas estas nuevas posibilidades que te ofrece actualmente wordpress qué es lo que sucede bueno lo que sucede es que actualmente lo que es el proyecto atareado punto es está muy enfocado tanto en la parte del podcast como en la parte de youtube bueno como la parte de vídeo porque como siempre digo esto lo puedes disfrutar en fediverse y también lo puedes ver en youtube y me refiero a que lo puedes disfrutar en fediverse en el sentido de que fediverse es completamente libre gratuito en el que puedes disfrutar sin que haya tracking sin que hayan anuncios y luego pues bueno pues lo puedes ver también en youtube donde vas a no disfrutarlo porque tendrás anuncios en fin tendrás todo lo que no tienes en el otro lado en fin como te digo bueno que como estaba diciendo tienes la parte de vídeo y la parte de podcast donde puedes disfrutar tanto de una cosa como de la otra y no solamente esto también hay otro problema o una aliciente más actualmente es tengo dos tres cuatro bloques cuatro bloques tengo actualmente que generado quiero generar más bloques y quiero tener la posibilidad de introducir esos bloques de una manera lo más sencilla posible y sin que impacte posteriormente y no solamente es esto sino además lo que la otra parte que quiero hacer es simplificar al máximo simplificar al máximo la estructura de la página al final lo único que tengo son el blog que simplemente es una recopilación de todo lo que voy publicando de artículos en fin artículos tutoriales de todo tipo todo esto y el podcast y los vídeos esto sería el blog que como te digo sería simplemente una recopilación luego por otro lado están los podcast que los podcast no tienen más que eso pues simplemente es cada episodio del podcast los tutoriales que sí que tienen más enjundia en tanto en cuanto un tutorial está compuesto de varios capítulos y luego por otro lado están los vídeos que en muchas ocasiones los voy mezclando con los capítulos del tutorial todo esto lo quiero fundir en uno y que sea mucho más sencillo y mucho más práctico buscarlo desde cualquier punto de la página es decir así como ahora para encontrar los tutoriales se ve un poco más complejo en esta nueva versión que estoy implementando tendrás una caja de búsqueda en la parte superior para poder realizar exactamente las búsquedas con lo cual esto lo vamos a simplificar y luego por otro lado tengo el tema de que simplemente estoy utilizando o bien una página donde se muestra el artículo o el podcast y luego otro que es un de tipo archivo donde se muestran todos los capítulos o todos los elementos del blog con lo cual al final simplemente estoy utilizando dos páginas por esto quiero simplificarlo al máximo y luego hay otra cosa que llevo pues no te sé decir si hay aproximadamente bueno pues exactamente lo mismo pues tres o cuatro años dándole la vuelta a pasar a los temas oscuros y es que hace mucho tiempo que utilizo prácticamente en cualquiera de mis ámbitos las aplicaciones con tema oscuro las páginas web con tema oscuro y sin embargo la página de atareado.es está en tema claro y esto me revienta muchísimo porque en muchas ocasiones consulto la propia página para recordarme alguna cosa o simplemente para anotar en un vídeo en un podcast que ha hablado de eso y pues no lo tengo y esto pues realmente es un poco un poco infernal así que bueno pues se trata un poco de resolver ese problema y esto que tiene que ver con ansible te estarás preguntando con ansible que he puesto ahí al principio bueno qué es lo que estoy haciendo para desplegar o para poner o para poner en marcha la página web bueno pues para hacer la página web lo que estoy haciendo es dentro de un servidor dentro de un vps lo que he levantado ha sido una instancia exactamente igual que la de bueno exactamente igual no porque esto lo tengo alojado en un proveedor de hosting y yo lo estoy levantando en un servidor en un vps vale entonces en ese vps lo que ha hecho ha sido levantar un contenedor docker bueno realmente levantado tres contenedores docker un contenedor con wordpress otro contenedor con mysql otro contenedor con redis y bueno detrás de todo esto o sea delante de todo esto evidentemente un proxy inverso en este caso el proxy inverso que tengo implementado es traffic ahí lo que estoy haciendo es conforme voy desarrollando lo subo allí compruebo exactamente cómo queda compruebo la disposición compruebo los estilos compruebo si lo que me gusta es exactamente lo que yo quiero perdón compruebo si lo que he subido es exactamente lo que a mí me gusta y lo que yo quiero y si todo funciona como yo espero pues nada lo voy lo voy actualizando y así voy poco a poco evidentemente es un trabajo un poco laborioso en tanto en cuanto temas de wordpress que vayan con bloques no hay tantos con lo cual es un poco más complejo la el uso de los bloques todavía no lo tengo suficientemente interiorizado a pesar de haber hecho ya bloques que me queda por cierto hacer un bloque para fediverse tv bueno pues a pesar del tema de los bloques no lo tengo todavía interiorizado con lo cual es un trabajo más y luego está el problema adicional de que bueno pues yo con el tema diseño diseño gráfico pues no me llevo del todo bien quiero decir que más o menos puedo conseguir algo que sea realmente bueno realmente no que sea más o menos aparente pero no es digamos que cuando lo veas vas a decir madre mía qué bonito voy a intentar que sea lo más aparente posible pero no sé si lo voy a conseguir bueno como te digo más o menos la estructura está como te lo acabo de decir con esos docker levantados tengo levantado allí la página web pero qué estoy haciendo pues estoy desarrollando el local estoy desarrollando en mi máquina voy desarrollando y cada vez que hago alguna actualización la subo a github y también la subo por supuesto a la página y allí voy viendo cómo son los resultados y esto como te digo lo hago todo en tiempo real inicialmente para hacer todos estos despliegues pues lo que hacía era utilizar rsync pero últimamente pues no estoy muy por la labor de utilizar rsync porque me he vuelto un perezoso o por la razón que tú quieras y no solamente es esto también está el tema de los permisos y es que claro wordpress bueno toda esta parte de docker dependiendo como lo levantes pues tiene unos usuarios por defecto o tienen otros usuarios esto de los permisos los usuarios de docker etcétera etcétera seguro que ya te has enfrentado con él en más de una ocasión y cómo resolverlos bueno pues en mi caso después de darle muchas vueltas y después de plantearme cuál era la mejor solución dije madre mía para que te estás calentando tanto la cabeza si tienes ansible con ansible lo tienes resuelto en un momento simplemente se trata de sincronizar tu local con el remoto utilizando un usuario al efecto y luego cambiarle las propiedades para que tengan la cambiarle el propietario y los permisos para que tenga el propietario los permisos que requiere el contenedor en wordpress y con eso ya lo tienes solucionado porque te tienes que calentar más la cabeza así que ha sido así de sencillo estoy utilizando precisamente lo que te acabo de decir estoy utilizando precisamente un módulo un módulo de ansible que se llama synchronize que lo que te permite es realizar esta sincronización de una manera súper sencilla sincronizar lo que tienes en tu en tu local con lo que tienes en tu remoto dices cuáles tienen que ser los usuarios y cuáles tienen que ser los permisos y con esto ya lo tengo resuelto luego simplemente es actualizar ver que el resultado que he aplicado es el que yo esperaba o que al contrario el resultado ha sido completamente catastrófico y que tengo que volver a darle un poquito de vuelta y ya está y con esto más o menos ya lo tengo resuelto así que esto es precisamente lo que estoy haciendo como te digo fíjate que en el remoto tengo levantado todo con docker que también lo podría tener en local pero no sé me gusta más hacerlo así me parece más real y al final como el vps que tengo lo tengo precisamente para esto lo tengo para tener todo esto en producción pues funciona perfecto y luego para hacer los despliegues simplemente con ansible me quedaría ya para poner la guinda al pastel utilizar semáfor que es la herramienta que te conté recientemente para hacerlo pero el problema de semáforo es que claro yo semáforo lo tengo desplegado en un servidor virtual no lo tengo desplegado en mi local tendría que desplegar semáforo en mi local y llevarlo a un servidor virtual pero bueno estos son pequeños detalles y como pequeño detalle y como punto final a este episodio del podcast te voy a hablar sobre un punto que me llevó un poco de locura y además lo más estúpido que te puedas echar a la cara hace unos días bueno cuando te conté en el episodio anterior sobre el tema de hardening jesús nos habló de una herramienta que nos permitía sacar un reporte de exactamente la situación de tu vps vale entonces qué es lo que sucede bueno pues que lo que sucede es que tú puedes ejecutar ese reporte en la máquina de destino ves ejecutar el reporte no ejecutas el script para sacar el informe este informe te lo traes a tu local y luego ya pues trabajas sobre él qué es lo que sucede como te decía todo esto lo implementé utilizando semáforo que con semáforo hice una receta en ansible que me permitía securizar el vps una vez securizado el vps luego pasaba el test una vez pasado el test pues me tenía que traer el reporte el informe me lo tenía que traer a mi máquina claro me lo traía mi máquina y yo miraba en mi máquina en concreto lo traía al directorio tmp y no estaba y otra vez ejecutaba el reporte y otra vez me lo traía y seguía sin estar hasta que en un momento de lucidez dije a ver artista que tienes semáforo levantado en un contenedor docker cuando te lo traes no te lo traes al temporal de tu máquina te lo estás trayendo al temporal de docker así que jamás en la vida lo vas a poder encontrar en el temporal de tu máquina bueno pues esto me llevó media hora darme cuenta de la estupidez que estaba cometiendo en fin pequeños detalles probablemente fuera las horas de la mañana a la que lo estaba haciendo o quizá que tenía la mente turbia vete a saber y nada más esto es un poco lo que quería contarte esto es lo que quería contarte en este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recordarte el tema de la pereza que la única manera de dar a conocer este episodio del podcast bueno la única manera de conocer este podcast la única manera de dar a conocer este proyecto es a través de tu ayuda a través de tu difusión a través de una evaluación ya sea en ebox en apple podcast en spotify o incluso en chaja pt qué demonios recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con ansible y wordpress mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego